Aldi, te dije, a ver, te di, te dije que por aquí no era, pero es que, mira, pero es que no me hiciste caso, como que no te he hecho caso, pero es que, donde estamos, esta no es nuestra zona, mira, hay que parar porque esta en rojo, a ver, explícate, a ver, a ver, yo te dije que fueras a la izquierda y a la derecha, yo me acuerdo, yo me acuerdo, no, 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 a ver, mira, voy a retroceder, 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 a ver, vamonos a la parte donde tu me dices, que tenía que irme a la derecha, porque yo no estoy, ok, es que primero, vamos, vamos contra el tráfico, como por allá, bueno, demoramos mil años en dar la vuelta, no, no, la poli, y, espérate, espérate, ok, estábamos aquí, aquí, y tú me dijiste que vaya a la derecha, pero yo ya te dije que a la derecha no hay nada, mira, estás en contra, ah, no, no, no es cierto, es que es a la derecha, casi me chocó, ¿cómo que a la derecha contra? Ok. Sí, a la derecha contraria. ¿Cuál es la derecha contraria? ¿A la izquierda? Es la derecha, sí, no, a la derecha, sí, a la derecha. ¿Esta? Sí, pero aquí no hay nada, ¿ves? Por eso te estoy diciendo, nos estás llevando por donde no es, nos estás llevando a cualquier lado, mira. No, 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 no. Es que ya, 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 ya me di cuenta que nos vamos a perder por tu culpa, ¿sabes qué vamos a hacer? No. Mira, ah, mira, aquí hay un lugar bonito, vamos a cuadernos aquí, vamos a buscar comida y vamos a preguntar que dónde está lo que estamos buscando, porque sinceramente no vamos a salir nunca acá por tu culpa. Bájate. No, 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 a ver, a ver, ¿quiénes son estos estacionados? Mira, mira, chécate. A ver, a ver, a ver, estaciona, 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 ahí, ya. Ahí está, mola. Pero estás, pero estás muy, no, 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 estás muy atrás, un poquito más adelante, ahora sí. Ah, ¿qué hiciste? Era más adelante. Ahí es, vas a la vereda, ok, listo. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. A ver, vamos a preguntar si es que ellos conocen la zona que tú deberías haber conocido y al final no conoces. No, 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 es que no me entiendes, nunca me entiendes. No, no, nunca te entiendo, acá debe haber alguien, a ver, estamos pasando al pueblo y no sabemos que si hay alguien o no hay alguien. ¿A ver? Ok, parece que está vacío la caja registradora de aquí. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Alguien? No, pues está vacío. Súper vacío, ¿eh? Sí, está súper vacío. Sal, sal, sal por acá. Eh, hola. Hola, hola. No, pues no, no hay... ¿Y era? No hay nadie, pero está bien adornadito, si te has dado cuenta, están como que trabajando bastante bien por aquí. Sí, sí. Se ve bastante bonito, se ve más bonito que donde vivimos, de hecho. Me gusta. Ay, por cierto, no hemos mostrado dónde vivimos. Justamente ahí estábamos yendo. Estábamos tratando de buscar el lugar donde estamos viviendo, pero no. Ah, el deseo equivoco y ahora no sabemos cómo llegar hacia ella. No, yo no me equivoqué, yo no me equivoqué, no me entendiste. No podemos irnos, por ahí tampoco podemos irnos. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos por ahí. ¡Ey, un pozo! Uh, sí, 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 a ver, a ver, a ver. Es un pozo. Un pozo de los deseos. A ver, pide un deseo. ¡Ayúdame! ¡Mora! ¡Mora! No, 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 ya te quedaste ahí. ¿Y quieres...? No, pero no te ahogues. Alde, Alde, nada para arriba. Alde, 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 sal de ahí. ¡No puedo! Pero, ¿cómo te voy a ayudar yo? ¿Cómo te saco de allí? ¡Busca una cuerda, algo! ¡Busca, busca, corre! Ay, Dios mío, es que los problemas que se mete este chico... Una cuerda, una cuerda. ¿Pero cómo voy a encontrar una cuerda? Yo y Mike... Dios mío, ¿acaso es animal? ¡Ah! ¿Un cofre? Ok, ok. Con esto tengo... ¡Ya voy, Alde, ya voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Casi me caigo yo también. A ver, Alde, escúchame. Tengo estas escaleras. Con estas escaleras vas a subir, ¿me entiendes? Ok, yo subo, pero tíralas. Ok, va una. ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pola, pola, pola! ¡Pola, pola, pola! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sube! ¿No puedes subir? ¿Aún no? ¡No, no puedo subir! ¡Toma otra, 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 otra! ¡Sube, sube! ¡Dale, Alde! ¡Dale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahí está! ¡Sube, sube! ¿Puedes o no? ¡No, no puedo! ¡A ver, espérate! ¡Te doy la mano! ¡Dame la mano, Alde! ¡Dame, no! ¡No, no, no, no! ¡Alde, Ale! ¡No, ¿qué hiciste? Alde, te dije que me des la mano y al final me dejaste morir aquí abajo. ¡No, no, no! ¡Está morir! ¡Las escaleras te dejan! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos quitando agua, eh! ¡Ya no sé! ¡Lo vamos a morir al final cuando se lo caemos! ¡Está contiendo la realidad, eh! ¡Ya! ¡Esperate! ¡Te vamos a quitar esta! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Te ayudo poniéndolas ahí, pues! ¡Ahí está! ¡Ay, gracias! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Encima qué haces que me caiga y te caes tú! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡No, pero! ¡Alde, sube! ¡Alde, pero! ¡Alde, pero! ¡Alde, pero! ¡Alde, pero! ¡Alde, ya! ¡Alde, ya! ¡Alde, ya! ¡Pero sale! ¡Alde, pero! ¡Alde, no! ¡No, ¡mérate! ¡Alde, le tienes que subir! ¡Pero no puedo subir! ¡Ya, ya! ¡Si esto te vas a enfermar! ¡Sube! ¡Meñaste tanto ya! ¡Ya, sube! ¡Vamos a dejar aquí las escaleras porque luego nos dicen algo por cualquier cosa! ¡Oye, está anocheciendo! Creo que mágicamente se va a hacer de día Y a la cual de tres porque como tú eres mago Tú haces todo posible Mira, uno ¡Claro! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Piu! ¿O qué? Eres muy mago Increíble, la verdad Estoy muy sorprendida Oye Y ahora que lo pienso No pude haber salido con mi magia del pozo Oye, ¿no te sientes raro? A ver No, ¿cómo que me siento? Me siento, María Me... Me... A ver Ay, Dios mío Ay ¿Qué pasó? ¿Nos desmayamos? Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Pero por qué nos desmayamos? ¿Habrá? ¿Habrá? Sí No, no ¡Ey! ¿Qué? ¿Estás más pequeño? Es... Es mi imaginación Chicos, ¿estás más pequeño, verdad? ¿Estás más pequeño? No, no, no Igual A ver, yo Pero si tú... Pero si estás de mi altura ¿Qué dices? Oye Mira cómo llegamos a la puerta ¿A la...? Ah, ¿es cierto? ¿Hola? Sí El mundo se está haciendo más grande Se está haciendo más grande Está... Se está creciendo Ay, Dios mío No, vamos a... Vamos a morir al aplastado Espérate No creo que el mundo se esté yendo tan grande No, sí No, sí No No No, ya, en serio ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así? No, sí A ver, a ver ¿No nos habríamos pegado muy fuerte? ¿Será esto un sueño? No, espérate A ver Te peñisco Toma A ver No, no se duele Oye, como efecto retrabado Tienes el dolor Ah, bueno, bueno Es que la realidad aquí me buscó otra cosa No, no entiendo qué está pasando Espérate Pero, pero... Pero eso quiere decir que... ¿Nos vamos a quedar así para siempre? No, 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 no Esto debe ser cosa de... De... Esto debe ser cosa de... De este... Que no hay nada Es que no hay nadie Es que no hay nadie ¿Y aquí qué hay? Es lo que hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar una persona que nos diga qué está pasando, ¿verdad? Sí Obviamente que sí Vamos por aquí, a ver ¿Qué dice acá? Dice... Oil plant Es una planta Señores ¡Hola! A ver, aquí arriba Hay alguien A ver, a ver Ahí hay alguien por ahí ¿Lo ves? Está vacío, ¿no? No hay nadie trabajando Es como que hoy día... Hoy día se tomaron el día libre y no hay nadie Pero... ¿Pero qué es esto? Crea, te quedas ahí dentro No, adentro No Adentro Adentro Ok No, ya, en serio ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No sé A ver, aquí A ver, aquí Espérate, espérate Hola, esto es una casa, ¿no? Pero de... Solo para ver televisión ¿A qué? Hay un código Ah, no, mira, pero ¿qué más? Hay un código Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Es como... Puede ser los números, ¿no? Igual acá Sí, 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 sí Ah, mira, esto es una casa Un baño Y su... Ah, mira, es una casa Ok Y es una casa muy pequeña No tiene cama Que dormir Dormir acá, supongo, ¿no? En su sillón Y en el sofá La verdad Muy acogedora la casa No viviría aquí A ver, aquí Sí Acá lo mismo Igual, es igual, ¿no? Creo que es igual Ah, no, pero este sí tiene cama Es que, a ver, obvio Le faltaba su cama Si tiene baño aquí Ay, me encerré Es que no le duele la espalda Pero, espera, espera Espera, espera Me estoy... Me siento... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay Ay, qué cómodo Este sí, si yo me quedé dormida ¿Alde? ¡No! Yo me dormí en el suelo ¿Qué pasa? ¿Alde? Dime ¿Estamos del tamaño del sillón? ¡Alde! ¡Estamos del tamaño del bloque! ¡Alde! 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 ¡Somos un bloque! ¡Alde! ¿Qué es? ¡Alde! No me ves Estoy escondida Literal Pero, ¿qué está pasando? Pero... No, ya, ya, no Espérate ¿Qué está pasando en este pueblo? ¿Qué está pasando en este pueblo? No entiendo ¡Mucho miedo! No tengo idea ¡Un contra acá! ¡Un contra acá! ¡Dale! 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 A ver Ok Ok No sé para qué nos sirve esto Pero la verdad es que yo Si el pueblo me hace pequeña Yo me llevo sus cosas Me llevo todo Ok Me llevé todo Pero... Pero es que no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos así de pequeños? ¿Me puedes explicar Porque estamos así de pequeños? Bueno, no sé ¿Qué quieres que te diga? Primero haces que me pierda Y ahora haces que seamos pequeños Es que no entiendo ¿Qué está pasando? Es que... No entiendo ¿Qué está ocurriendo? No entiendo Espérate Me estoy... Me estoy... Ay, Dios mío 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 No, no Ay, ahora nos estamos desmayando Cada vez más Pero... Pero... No, no, no ¿Qué onda? ¡Soy yo! Ay Es que estamos más chiquitos Ay, ya no puedo Ok Ya no podemos Ya no podemos Ni siquiera irnos Ok ¿Qué está pasando? ¿Te has dado cuenta Que no podemos Ni siquiera saltar aquí? No podemos Sí, ya, ya Ay, ya entendí Mira, con esto Llegamos Muy buena coordinación Oye, no Pero en serio Cada vez nos estamos Haciendo más pequeños ¡Nos vamos a evaporar! ¡Vamos a desaparecer! ¡Nos vamos a... Aldi! Aldi Espérate ahí Ahí, por si acaso Para que no te caigas Ahí está Ok Baja Te pasa ¡Pero tienes esto! ¡Qué malo que no te hagas! ¿No? Ya Aldi ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá sido el pozo? Pozo mágico ¡El agua está maldita! ¡El agua está hechizada! Aldi ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no sé qué sé A ver Intentemos ir al carro Intentemos ir al carro Espérate El carro El carro ¿Dónde estaba el carro? ¿Dónde estaba el carro? Oye Acionamiento ¿El carro? Ah, ¿qué es el carro? Corre, corre, corre Corre, corre 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 No puedo entrar No me deja No me... Aldi Aldi A ver, espérate Ahí Ahí está Ahí Sube Aldi No me deja manejar Aldi No llego Aldi 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 No podemos irnos Aldi Y al final Y al final Nos quedamos aquí Encima Encima te caes el pozo Encima te... Tú tenías el mapa No, no, no Tú no entendiste mis indicaciones Y me tiraste tu alpo Me dijiste a la derecha Y luego a la otra derecha Que era la izquierda Y... No Esto no es mi culpa Sí, es tu culpa ¿Qué no es mi culpa? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a matar? No, la verdad No, no quiero morir Espérate Voy a bajar Espérate, espérate No quiero morir No quiero morir Espérate Tonto Pero Si nos hacemos más pequeños ahora Ya ni se nos va a ver Y nos van a pisar Chicos 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 Por favor Dejen su like Para que nosotros volvamos a ser los de antes Y no nos achiquemos más Así que No se olviden Dejen su like Esta es tu culpa Y por favor en los comentarios Digan Es culpa de Aldi Totalmente Totalmente Es culpa de Aldi Dios mío Te odio Te odio Ya no quiero Me van a aplastar por tu culpa ¡Suscríbete al canal!